22 de julio, día de María Magdalena, nos ofrece Sois Soberanos. Os saludo, hermano, hermana. Os saludo con amor. Que la paz sea en vosotros, en cada corazón humano que ya comienza a actuar como el Cristo en real. Os saludo en este día de gozo y alegría, pues al ver que en vosotros soy recuerdo, vivo, eterno, mi nombre así recupero, y todo lo que allí creé vuelve de nuevo a mi piel. ¿Qué deciros, oh amados? ¿Qué deciros salvo gracias? Gracias por permitiros, gracias por no rendiros, gracias por perseguir esos sueños sin razón, gracias por manteneros en la pérdida con tesón, pues me veo en cada uno, en cada paso que dais. Yo estoy, soy muy real. Tiempos de información, tiempos de revelación, y en este día de gracia, lo que os digo, lo que entrego, es la libertad de la raza. Los hijos de Gaia recuerdan, los hijos de Gaia aceptan ser los magos, ser estrellas. Que nada influya el paso, vosotros sois soberanos, sois aquellos que regresan, sois aquellos voluntarios, y nada podrá impedir que el Cristo reine feliz. Pérdidas, claro que habrá, caminos difíciles se dan, pero eso es natural en un gran cambio de era. Pero aún en esos pasos, algo os sostendrá, una voz, la fe, señales, algo os guiará, y todo lo que es exterior, para nada influirá. Es momento del corazón, de esa rosa que distierne la verdad, la libertad y el deseo de crear. Os digo, sois soberanos, nada influye en el Cristo cuando late respirando. Sois dueños de vuestra experiencia, sois ajenos a otras frecuencias, que no podrán impedir que el Cristo viva feliz, y la tierra el paraíso, que ya fue y así será, aunque cambie en realidad. Todo es introspección, sed así vuestros reflejos, que deseáis y que no, que perdéis y di a Dios, que os duele y sé perdón. En un cambio de frecuencia, la vida es inestable, hasta anclarla con gran fuerza. Así que no decaigáis, ya sé que no pasará, pues sois lo que fui allí, aquellos a los que nada importó, y vivieron en su razón, con el Cristo en corazón. Os entrego así el lucero, la aurora, el puro cielo, el ver siempre amanecer y ese inicio del sol, que en vosotros y vuestros cuerpos se reinicie en amor. Mucho se habla y hablará, pero las madres ya están, la frecuencia se alcanzó, y la madre es cuidado, es creación de lo alto, es poder ilimitado. Recordad, hijos de Gaia, sois dueños de vuestra esperanza, dueños de cada experiencia, dueños de transfigurar vuestra vida, la real, y alcanzar lo que soñáis. Soy Miriam, soy la leona, y os entrego vuestro hogar, que es tu vida terrenal, la humana, la de verdad, pues ahí están las alas, que os elevan, que son sabias. Cristo recorre en la tierra, y pronto se recordarán, y el sonido surgirá. Sois mi canto y libertad.